¡Vamos, nena! ¡Recuerda me al oído lo que me dijiste anoche! ¡Sí! ¡Vamos, nena! ¡Recuerda me al oído lo que me dijiste anoche! ¡Sí! Era demasiado para estar a tu lado, que lo sabías, que lo sabías ¡Vamos, nena! ¡Recuerda me al oído lo que me dijiste anoche! ¡Sí! Ayer estaba alhumorado y hoy en día lo he superado, pero ya he mejorado ¡Vamos, nena! ¡Recuerda me al oído lo que me dijiste anoche! ¡Sí! ¡Sí! ¡No veo caso! ¡Más de una noche! ¡No te enfades! Igual te llamo el martes ¡Vamos, nena! ¡Recuerda me al oído lo que me dijiste anoche! ¡Sí! ¡Vamos, nena! ¡Recuerda me al oído lo que me dijiste anoche! ¡Sí! ¡Vamos, nena! ¡Vamos, nena! ¡Vamos, nena! ¡Vamos, nena! ¡Recuerda me al oído lo que me dijiste anoche! ¡Sí! ¡Vamos, nena! ¡Vamos, nena! ¡Vamos, nena! ¡Vamos, nena! ¡Recuerda me al oído lo que me dijiste anoche! ¡Sí! ¡Vamos, nena! 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 ¡Vamos, Gracias.